hola qué tal hola rocío qué tal cómo va la noche cómo va el confinamiento bueno a ver si se conecta carmen o mamen hola muy buenas qué tal cómo andáis todos todos bien hola tony bueno pues esta noche no van a poner no van a poner un maridaje magnífico esta noche vamos a a hablar de vino y gastronomía y además mira ya está por aquí también y además es una persona que es bueno que tiene una capacidad creativa impresionante impresionante hola mamen ya está autorizado me imagino que no sé si lo ha recibido o no si no te entras mamen sal y vuelve a solicitar la conferencia pues nada hoy vamos a comernos el vino el concepto que en bodega robles tenemos desde hace ya bastantes años y el hecho de trabajar con el vino como base como alimento que vaya mamen no puede unirse hoy vamos a ver ahora verso y si tú y vamos a ver vamos a ver más me da la segunda vez si puede ser ahora sí ahora sí hola hola cómo anda yo voy a dejar aquí aparcado el teléfono porque como me vas a poner a trabajar pues lo que quiero es me he buscado ahí un poquito en la mañana no sé si me se me ve bien o no se ve bien magnífico perfecto está bien de luz veis todo bien puesto yo lo único sí eh Paco te digo Paco Francisco sí sí como quieras dime Francisco mejor y nos tuteamos te parece vale perfecto mamen que yo lo que sí quiero es que se vea un poquito lo que vamos a preparar sí yo no veo menos que tres en un burro entonces no veo nada de los comentarios que salen y tal si hay que contestar algo tú me lo dices porque yo tengo el teléfono súper lejos y no veo nada de lo que dice la gente que hay buenas tardes no te preocupes siéntete siéntete como dice el otro como en tu casa que es la tuya vale y lo que vaya saliendo como yo si lo leo yo lo iré comentando bueno a ver se oye bien ¿verdad? sí sí magníficamente magníficamente se oye bien voy a subirle un poquito el volumen porque yo te oigo a ti muy flojito voy a ver si puedo tocarle un poquito el volumen y te oigo un poquito más fuerte a ver ya está a tope ahora uy mucho mejor mucho mejor me oyes mejor no mamen sí sí te oigo mucho mejor bueno pues nada me va a permitir en primer lugar que te agradezca obviamente el que nos hayas dedicado esta horita para estar con nosotros y que te lo has currado eh que me consta que te lo has currado desde dos aspectos muy importantes desde el aspecto de creatividad oye porque no es fácil decir que hacemos para maridar con los vinos generosos no es nada fácil porque tenemos solta caballo rey pero cuando hay creatividad sale muchas más cosas como vamos a ver hoy y en segundo lugar porque bueno pues por el rato que nos vas a dedicar y que vamos a estar trabajando y bueno encatando vinos y comiéndonos el vino sí que a ti te veo que tienes ya la copa puesta y yo todavía no la tengo aquí a medio abril que la he sacado de la nevera hace un momentito y voy a ver mientras te sirven las copas te voy a presentar si me permite ¿vale? uy perfecto yo por ahí acabo de ver entrar a Carlos Aguilar Mamen Juan López mundialmente conocida como Mamen Flow refiero que es una persona bueno que yo personalmente no la conozco es una recomendación que me hizo Carlos y que que bueno visto y y después de hablar con él y después de ver lo que Mamen hace la verdad que ha sido un acierto el poder tener con nosotros ella es ella es madre como se define madre mujer persona y con una enorme fuerza de voluntad ¿no? yo creo que eso ya de alguna forma esa definición ya nos va llevando nos va aterrizando a lo que es a lo que hace por qué lo hace y bueno es un poco lo que lo que pasa con los vinos ¿no? cuando una cuando cuando un proyecto empresarial lo primero es personal es auténtico cuando tiene esos valores yo creo que eso dice mucho de la persona que lo hace ¿no? bueno como podéis ver la define la juventud la alegría el que son como como bien dicen ¿no? tiene una forma de cocinar quien nos enamora una forma de ser quien nos enamora una forma de ser quien nos enamora que al final acaba siendo la cocina que es lo que nos enamora yo siempre he dicho que la mejor forma de que te conquisten es por el estómago yo lo tengo clarísimo es un buen recurso sí es chefe ejecutiva de Flow Cooking Flow Cooking que es un espacio que es el que en el que está ella ahora efectivamente es un espacio que nace si me equivoco me corriges pero yo por lo que he leído nace como como aula taller y poco a poco se ha ido convirtiendo en un centro de ocio gastronómico de hecho más o menos sí efectivamente de hecho tú tienes un máster de asesoramiento gastronómico y ahora estás en otro máster de organización y gestión de eventos o sea que se ve estoy en ello estoy en ello el mundo de la gastronomía y todo lo que lo rodea parece que que bueno que lo tiene ahí y en ello está bueno con los resultados que se pueden ver entonces bueno este proyecto lo tienes en Albacete no Mame en Albacete estamos en la calle Antonio Machado y nació en el 2014 ahí fue donde empezamos a hacer pinitos sí ahí fue donde encontramos un localillo y empezamos a avanzar hemos estado allí unos años de ese sitio tuvimos que salir hemos estado como un año parados pero ahora llevamos otro año hizo ahora en octubre que empezamos a funcionar en este nuevo local ya un poco más preparado y un poco más a nuestro gusto y a nuestro aire una cocina súper bonita que nos ayudó decorancia a poner y que está funcionando bastante bien está viniendo la gente la gente muy contenta nos resulta muy funcional y muy práctico y bueno pues tenemos también nuestra zona de acogida de gente y bueno y otra cocina más preparada para el tema del catering también que es otra actividad que tenemos eso ya sí organizáis concursos talleres implicáis mucho a la gente en el concepto gastronómico en creaciones en técnicas en utilizar saber utilizar los utensilios de cocina pero también hacéis mucho catering o sea catering llave en mano o sea que por lo que he visto y por lo que he leído en tu blog montáis cualquier tipo de actividad sea lúdica o sea profesional desde el menage hasta el mobiliario la decoración absolutamente todo ¿no? todo donde tú quieras te llevamos el flow como yo digo el flow muy bien oye pues bueno como podéis ver la caza de hoy va a ser muy especial porque tenemos a una verdadera profesional de la gastronomía y como decía al principio y lo decía Maimonides el vino es nuestro mejor alimento y como nuestro mejor alimento que es el vino yo creo que lo que lo que vamos a hacer es a comernos el vino o sea entender el vino como un alimento es entender que se puede jugar con las texturas se puede jugar con los sabores se puede jugar con la percepción sensorial que nos aporta un vino todos cuando hacemos una caza siempre ponemos los cinco sentidos ¿no? en describir en describir las sensaciones que nos traslada este vino pero hoy hoy justo con Mamen y yo ya me voy a callar la voy a dejar a ella con Mamen lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es digamos entender el vino con como un alimento porque de este vino y con técnicas de bueno de en nuestro caso el trabajar con evaporación de los vinos con concentración de los vinos y con distintas texturas hemos conseguido pues bueno tener gelatinas distintas gelatinas de vino gelatina de fino de oloroso tenemos reducciones tenemos vinagre y todo esto es lo que yo le envié a Carmen para que ella pusiera su ingenio a trabajar lo tengo todo aquí preparado para que ahora conforme vayamos haciendo cosas porque hay cosas que todavía no me ha dado tiempo a probar y que lo que quiero es que probemos juntos porque yo voy a elaborar ahí había pensado algunas cosillas para acompañar porque a ver yo no soy una gran entendida en vinos pero sí que hay vinos que cuando los pruebas te llaman a unos sabores o a unos los aromas te desplazan y te empujan a ir con esto es que me apetece tomar esto y entonces es como es donde se forma ahí todo el cuerpo del maridaje del vino y es vamos es lo que yo lo que yo busco siempre cuando hago un plato pensando en un vino o o que el vino me evoque ese plato o sea tú y yo hemos hablado alguna vez de que oye pues es que me parece que con este vino este plato tiene que quedar bien es un poquito entonces si te parece que hemos decidido empezar el aperitivo con el con el fino bien tú nos cuentas cositas del fino y yo he decidido acompañar este fino con un aperitivo muy rico que me parece que armoniza bastante bien que vamos a hacer un ceviche de berberechos es tan fácil como tunear una lata de berberechos más o menos porque si conoces un poquito mi cocina mi cocina es una cocina un poco de atajos es de hacer fácil lo que suena un poco complicado entonces yo os voy a indicar un poquito cómo hacer un ceviche sencillo de berberechos pero que luego cuando lo probéis o cuando lo ofrezcáis a vuestras visitas pues vais a quedar súper bien ¿por qué? porque el fino es algo que apetece siempre de aperitivo y las almejas a mí las almejas los berberechos los moluscos me parece que es un aperitivo estupendo entonces si te parece yo lo voy preparando que no tiene ningún misterio vais a ver que voy a ir mezclando ingredientes los voy a poner un poquito aquí para que los vayáis viendo y si acaso luego os cuento un poquito pues esos atajos que yo tomo para hacer un ceviche que es un plato típico peruano pero lo vamos a hacer un poquito español lo vamos a españolizar un poco ¿vale? que por cierto está riquísimo lo he sacado de la nevera hace un momento pero con el frío que hace tampoco necesitaba mucha nevera eso te iba a decir yo lo he sacado del patio y está como sin finidad de la nevera tiene un color súper bonito ¿verdad? sí, sí bueno la verdad que la elección del fino me ha parecido fantástica porque a ver el fino el fino entra dentro de la categoría de los vinos generosos ¿vale? un vino generoso por definición son vinos que que se someten a una graduación alcohólica mínima obligatoria o sea para que me entiendan además natural ¿no? ¿verdad? la graduación me viene natural puede ser natural o adicionada con alcohol encabezada ¿vale? pero para que lo entendáis un vino tinto sea de crianza de cosecha gran reserva nunca estará definido por el grado alcohólico no le obliga nadie a que tenga 12 grados 13, 14, 15 mientras que los vinos generosos la peculiaridad es que se definen por un grado alcohólico mínimo entonces yo voy a introducir brevemente lo que es un vino generoso para que entendáis un poco después la dinámica del porqué del vino y el porqué de sus características organolécticas ¿vale? a ver hablamos de un fino fino generoso que debe de tener 15 grados de alcohol mínimo obligatorio sea natural o adicionado y además debe de estar sometido a un sistema de solera y criadera como mínimo de dos años en lo que son los barriles esos sistemas que habéis visto hasta las bodegas típicas andaluzas ¿vale? ese sistema solera y criadera el vino fino se cría se envejece bajo velo de flor bajo la levadura y por eso el color es pálido transparente eso del velo de flor reconozco que tuve que buscarlo hace ya porque lo leía mucho en los vinos generosos pero no sabía muy bien lo que era pero luego sí es que pues el velo de flor la activación de la levadura o sea cualquier vino por definición es la fermentación total o parcial del zumo de la uva y esa fermentación la genera una levadura que es la sacaronices y en este caso para los vinos generosos la levadura hace primero una función de fermentación o sea consume toda el azúcar del mosto y la gota lo deja seco y después en el proceso de crianza esa levadura se convierte en una o empieza a vivir en forma aeróbica y se alimenta de oxígeno y crea el velo de flor y ese es el sentido del color de este vino ¿vale? y me sabe a barricas y como puede tener es de roble son robles ¿no? sí pero robles es a ver es que hay mucha coincidencia aquí roble es nuestro apellido el nombre de la bodega y la barrica el nombre de la madera pero sí efectivamente a alguien se le ocurre llamarme por teléfono bueno no te preocupa aquí no se nota lo que sí lo que sí quiero es explicaros un poquito que voy haciendo mientras tú hablas yo hablo ahora otro poquito un ratito mira aquí pues los berberechos que vienen de la lata un poquito de cebolla morada y por supuesto imprescindible en un ceviche en cilantro en cilantro digo que hay gente que le gusta la madura y hay gente que le gusta lo que os decía de atajos pues mirad en vez de ponerle el típico rocote o guindilla que ponen yo creo que una guindilla española muestra de esas que que pican me parece muy picantillo va a ir súper bien al fino también corrige si me equivoco no no vamos sí es que se me ha desconectado no no que va muy bien todo el tema de pique de pique y de acidez para el fino es perfecto porque justamente el fino es un vino porque a mí también me gusta que pique que picante es alegría así que tenemos un poquito de guindilla y otro caso que he tomado que me he utilizado yo creo que que usan los típicos peruanos pues yo mira he cogido los típicos los altamuz no no igual igual altamuz estoy teniendo problemas técnicos porque vale la pena llamar los problemas por eso parece que te cambié muy mal pues eso mira los típicos altamuzes y bueno un poquito de la rata un poquito de cebolla con el cilantro que hemos dicho y la lima y ahora lo que vamos a echar un poco cuando salía es pues nada un chorrito un poquito de lima ¿por qué no? le vamos a poner a esta leche de lima y le voy a decir que no lo ha acabado nunca vamos a ver la función porque es que muere tan bien que yo creo que le podemos poner un poquito claro mame 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 se oye mal te debería te debería de poner lo que son tantos colores digo te debería de poner los auriculares porque se oye se oye mal cuando te lo has quitado no la voy a tener que desconectar es que no te oigo bien en un momentito desplazo esto y desplazo esto para desplazar porque no te oigo no te oigo bien si pues tendrá entonces que entrar y salir y volver a entrar a ver si consigo sin desconectar apagar a ver ahora ahora sí ahora se oye mucho mejor nada desconecto lo del teléfono a ver si no me llama nadie ya ponlo en modo avión ponlo en modo avión ¿se puede poner en modo avión? claro yo lo tengo en modo avión ¿ah sí? sí para que no entren llamadas bueno yo creo que se ha desconectado se ha desconectado para para corregir el el sonido a ver sí claro no sí Carlos me dijo que tenía la wifi ya le comenté yo que entrara con wifi lo que voy a hacer es sacarla porque se ha quedado bloqueada ahora y ahora solicitarán bueno lo que lo que estamos hablando que el ceviche le va muy bien porque hacer una una o sea un plato donde donde la lima donde la acidez donde donde el picante como bien decía mamen está está muy presente pues al ser un vino seco y de grado de gradación digamos de acidez baja pues son vinos que aquí está son vinos que maridan muy bien con con este tipo de de clases gastronómicas ¿no? entonces me pareció un acierto espectacular el hecho de que propusiera el ceviche para para el fino a ver si entra ahora ya estoy perfecto no te funciona no te funciona no porque cuando le doy el modo avión se nos corta la comunicación nuestra también no porque tienes que tener la wifi bueno pues no sé lo que ha pasado pero se ha cortado bueno ya tenemos aquí el ceviche preparado fijaros que cosa más rica arrímalo a la cámara que lo veamos de cerca a ver lo voy a acercar ahí muy colorido lo siento porque es que no lo puedo hacer de otra manera a ver no te preocupes no que está muy bien lo veis perfecto oye y cuéntanos cuál o sea ese maridaje o sea ese ensamblaje de sabor entre el fino y el ceviche tú cómo por qué decidiste por él pues hombre lo primero es que por eso que te digo porque pensé que el picante el ácido de la lima todo eso le iba a ir súper bien al fino y me parecía que llamaba mucho una cosa a otra pero mira eso es lo que voy a hacer lo mejor de todo que ahora le voy a dar un montonazo de envidia es que yo lo voy a probar vosotros no pero yo sí vale va por vosotros bueno descríbelo descríbelo mmm la verdad que el ceviche te da así te llena te llena la boca a veces pero es que pues que gana un montón porque claro sabes es como la bondad del aroma el que esto te llena una cosa con la otra te empata una cosa con la otra yo me acuerdo que decía que había que armonizar y seducir sabes cuando pues eso es lo que te pasa cuando maridas viendo una cosa y un el vino te empuja a tomar otra 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 cucharada y lo otro te empuja a beber entonces es cuando dices vale es que esto funciona 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 totalmente de acuerdo también otra otra pista otra pista salivar cuando salivar cuando salivan mucho cuando tomas algún alimento y realmente tiene consistencia consistencia me refiero organoléptica que tiene un posgusto tiene el hecho de que las glándulas salivadas no dejen de trabajar como más de uno no estaremos ahora mismo quiere decir que que los los sabores de ese alimento son realmente muy correctos no a mí me parece que le va perfecto eh yo lo que voy a hacer es que como te voy a pasar la receta para que la que y que puedes si tienes esta página pues que te invito a que lo prepares en casa y luego me cuentes a ver que te parece que perfecto oye el fino parece más otra cosa pero vamos una pregunta que quería hacerte tú tenías el concepto del fino vale entiendo que tendrías en tu mente lo que es un vino fino este vino fino te ha sorprendido por algo en especial lo encuentras diferente a otros finos si te soy sincera lo que me pasa es que es que además de ser muy fragante que es un vino que me parece muy fragante es que me parece potente o sea es que aunque es joven se nota que es joven que tiene mucha fruta o sea tiene un olor pero es que se ve como muy fresco e invita mucho a beber pero cuando bebes es un sabor potente bueno pues ahí tienes a la uva Pedro Jiménez vale todo lo que vamos a beber hoy es de la uva Pedro Jiménez porque me gustaría también que entendieras esta uva esta es la única uva que es capaz de aportarnos graduación natural en todo ese grado alcohólico que necesitamos para cumplir la normativa que quiere decir eso que cuando tú pruebas un fino de montilla en este caso además ecológico la levadura tiene una alta expresión y ahí es donde tú estás notando todas esas notas florales el cuerpo es la levadura que le da todo ese cuerpo así se nota mucho se nota mucho porque hay finos que te los bebes como si fuera agua y este este vino entra como te envuelve o sea que no se pasa está vamos y que huele de maravilla es una pasada y de un color precioso bueno pues con ese ceviche tiene que ser espectacular oye bueno ahora tú para mí que soy un neófito en la gastronomía ceviche exactamente qué es? el cevichar es como a ver ten en cuenta que los ceviches normalmente se hacen con pescados crudos da igual es un poquito para asimilarlo sería un poquito como hacemos nosotros con los boquerones en vinagre pues ellos lo que hacen es hacer un medio cítrico donde marina el pescado crudo y entonces se cocina en ese medio cítrico y es es realmente esa es la el secreto del ceviche el hacer una buena leche de tigre que es el caldito donde se marina el pescado crudo y luego añade cuatro cosillas siempre tiene que tener un crujiente que normalmente es el choclo bueno te ponen otro que no me acuerdo ahora como se llama es como los kikos nuestros parecido sí luego tiene la batata que le da le da el aporte ese un toquecito dulcecito y blandito suave luego está el otro maíz el choclo que es un poco más grande que es el que yo he sustituido por altramusel la cebolla y tal y el picante que el picante ya va a gustos hay gente que no gusta más fuerte hay gente que gusta menos pero a mí particularmente si lo picas pequeñito y te llevas un trocito de picante y bebes un poquito de fino es que como que te empaca toda la boca es bueno a mí me parece que está muy bien ya con una lubina podría utilizarse la lubina podría utilizarse otro tipo de pescado con una lubina normalmente con lo que más se hace es con corvina con corvina se suele hacer también pero bueno puedes hacer un ceviche de bacalao perfectamente está bien utilizando un pescadito blanco le va muy bien pero vamos normalmente los más conocidos aquí suelen ser con corvina pero sí lo puedes hacer para marinar tiene que ser limón lima o podemos saltar al acético en vez del ácido cítrico nos podemos ir al acético o no no lo recomiendas no lo sé sinceramente Francisco no lo sé no sé como le iría con un nunca lo he hecho combinadores siempre es con cítrico y además preferiblemente lima que limón porque limón es demasiado ácido la lima tiene un ácido un poquito más generoso no sé más amable es un es un cítrico un poco más amable y para a mí me encanta sinceramente me gusta mucho la lima pero siempre casi siempre uso lima no uso limón bueno porque será lo que hay que usar o sea que no recomiendas que sea vinagre que sea acético sino que sea lima y bueno para hacer un buen ceviche muy bien pero te prometo que voy a probar alguna vez hacer algo con vinagre algún vinagre que sea un poquito más suave sí que me gustaría que luego si tenemos un ratito hablemos un poquito de los vinagres vale que vamos a usar un vinagre para hacer una ensalada me parece que si pasamos a preparar una ensaladita con el siguiente que vamos a ver perfecto la ensalada la ensalada es la que íbamos a tomar con vermut con un vermut sí vale venga pues ehm introduzco el vermut rápidamente vale perfecto yo voy a cambiar porque para el vermut me he preparado eh como las señales ¿sabes? una maravilla para el vermut bueno pues para el vermut este vermut que tenemos aquí es una receta inspirada en el siglo XIII y es una receta mmm que tengo desarrollado con con el chef Paco Morales eh Mame si te fijas si te fijas yo cada vez que que viajo cada vez que voy a ofrecer este vermut a cualquier parte del mundo lo que le digo a la gente y te lo voy y te voy a invitar a que lo hagas tú hoy eh que cuando llenes la copa eh metas la nariz cierres los ojos y te va a trasladar directamente a cualquier ciudad del sur de Andalucía o del norte de África eh con estos aromas a canela aromas a azahar a vainilla o sea es 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 la zona geográfica con el producto en sí el vermut está hecho con un oloroso ¿vale? con el oloroso que vamos a probar después hemos hecho el vermut pero este vermut que también es Pedro Ximénez porque todo no son Pedro Ximénez todo es Pedro Ximénez efectivamente pero fíjate que aquí lo primero que hacemos es una infusión aquí cogemos el oloroso para un poquito porque como vamos a probar nuestro vino y no pues si no voy a salir aquí nada le damos un poquito y ya está aquí hay una infusión primero con los botánicos ¿vale? todo es ecológico todo es vegano todo está certificado como ecológico vegano entonces ¿qué pasa? que hemos tenido que hacer una búsqueda de botánicos que estuvieran certificados como ecológicos entre los que encuentran la canela el azahar la verdilla el clavo el romero el ajenjo la genciana o sea todo eso está ahí pero está infusionado y después y después lo maceramos ¿vale? entonces el primer paso de infusión no hay ningún vermut aromino en España que lo tenga hecho con lo que te encuentras estos sabores y estos aromas de los botánicos mucho más naturales ¿y cómo no infusionáis? cuando tenéis algo de temperatura no es frío ¿no? no, 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 no con una con una una marmita o sea tenemos una una ¿sabes lo que es una marmita? ¿no? estas ollas muy grandes eso es que trabajamos al baño trabajamos al baño maría trabajamos al baño maría con el vino lo que hacemos es reducirlo lo calentamos y le ponemos los aceites los botánicos y en ese o sea en esa temperatura en esa cuando el vino está creciendo la temperatura pues extraemos los aceites esenciales una vez que tenemos esa digamos esa esencia pues eso es lo que maceramos después ya en frío con el oloroso ¿vale? genial pues está buenísimo no no lo había visto todavía pero está muy, muy bueno pues mira vamos a hacer un ensalado un poquito original porque vamos a hacer claro a mí que yo no he oído hablar de tu permú para ser sincera y lo he contado que me parece la naranja por ejemplo que hace súper bien con el vermú entonces he elegido para la descarga de ensalada vamos a hacer una ensalada con jamón de frío con maconina muy bien creo que le doy súper bien al vermú pero sí que quiero que luego me recomiendes tú a ver que le ponemos si le ponemos alguna gelatina de las que tienes o le ponemos algún vinagre un poquito más especial vale vale y a la hora de la niña hablamos tú y yo lo hablamos perfecto bueno nos lo vas comentando mientras vale sí sí venga tiene poquito misterio esta ensalada bueno oye que sean muy fáciles porque no me voy a cagar aquí con la sartén y cocinando todo el rato ¿sabes? ha sido son cosas así un poco más sencillas y ya veréis que cosa más fácil pero que cosa más rica cuando tú haces una ensalada tienes en cuenta el tipo de la de la ensalada en función de de lo que va a llevar dentro me explico no es lo mismo un canónico que una que una lechuga que una en fin sabe lo que es decir ¿no? soy un poco maniática de la decoración y de las presentaciones vale entonces eso eso te ayuda mucho te guía mucho para la hora de preparar un plato que cómo va a quedar por ejemplo luego que te voy a enseñar que vamos a hacer un cartacho ¿no? de arpachofas pues ahí cuando buscas un poco combinar los colores también porque por suerte o por desgracia todo el momento por donde primero nos entras por nosotros por la vista perfecto después nos entras la nariz y ya me lo digo por la boca ¿no? eh entonces pues yo busco eso que llame mucho la atención sobre todo por lo que ha hecho aquí vamos a cuidar tengo unas banderinas que vienen en lata ya peladillas y quitadas toda la piel y todo eso que vamos a mezclar con un albinar muy ligero muy ligero pero sí que están un pelín en dulce pero nos va a ir bien porque como le vamos a poner un jamón de pato que es un poquito más fuerte más recio pues un poquito lo más fuerte con lo más sometido perfecto a esta yo no le pongo eh nada más que eso un científico que me parece ideal que es un poquito de cociente que en este caso van a ser unas nueces ajá parece que también funcionan súper bien con la piel sí entonces le voy a poner unas nueces le podríais poner alguna que es esa pequeña pero yo eh no recomiendo algo muy fuerte porque ya la cecina de por sí es fuerte entonces a lo mejor si tenemos un peso muy potente vamos a a contrastar ahí una cecina demasiado quizá es que cuando a ver esto tiene menos más que no vamos a cargarla demasiado porque ya tiene varios ingredientes que tiene que ser muy bueno así es que no la voy a cargar mucho más sí en definitiva para ti bueno dice dice Hank solo que maniática del color no que lo que era una crack de las presentaciones o sea que de maniático nada profesionalidad mira que lo intento llevar en casa eh o sea que yo todo eso hasta mis platos de todos los días de casa intento que estén bonitos cuando los llegan a la mesa de hecho los vídeos que ves todos los días que pongo en las redes son de mi clase de casa algunas veces también pongo los platos más profesionales pero probablemente son los platos de casa no importa que te van a neces para mejorar el medio con la entrada la loñamos y luego la terminamos de decorar vale yo no sé si conoces el jamón de pata os lo voy a enseñar viene cortado ya en lonchitas es muy curioso es bastante asomático sabéis que la grasa del pato es está muy bien cotizada es 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 sí yo a mí me gusta mucho me gusta mucho mucho y sobre todo tomar el magret de pato con el oloroso es una es un plato que bueno sabe que en las zonas del norte de Europa suelen 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 usar mucho el pato como plato principal y a mí me encanta mucho porque marida muy bien armoniza muy bien con el oloroso y la montillada a ver yo cuando hago el pato a la naranja que lo hago con magret de pato casi siempre sí que me gusta ponerle un vino dulce lo que pasa es que eh mira Francisco yo no sé si porque a lo mejor el desconocimiento nos hace que que casi todos los cocineros demos muchísimo al Pedro Siménez directamente no no pasamos por todos estos vinos que tú eh ofreces y que me parece que oye que a mí también me estás ayudando descubrirlos porque el oloroso y el amontillado sí que los he estado utilizando estos días de hecho en hace poco hice un pavo asado en el horno que regué con un oloroso y te van a preguntarme que estaba haciendo de cocinar porque dice que tiene todo el portal a la gloria bendita me decían dices que huele el portal que te huele que estás haciendo un pavo pero un pavo pero le he puesto doloroso y claro normal ponía todo el portal criminal en instagram llegaba Lolo hasta instagram con eso te lo digo todo vamos a hacer el aliño ¿te parece? venga hacemos puntos principal para el aliño bueno pues ya sabes el aceite de oliva no nos puede faltar eh yo en este caso tengo un verdequina que ha hecho mi amigo el chupoqueto que es el colaborador nuestro de pro cooking eh que se ha hecho súper con aceites y se ha ido a toleo a concretamente al toboso y han hecho un aceite de arbequina que está uuuh que también huele que también vamos a poner eh bien de aceite que yo pongo un poquito en el fondo y luego el resto lo pongo arriba y ya para que más eh aquí tenemos tus vinagres vale tenemos un vinagre de doloroso todo psicológico un vinagre de pedro similes y un vinagre de crianza a ver cuéntame un poquito vale mira la eh justamente el desarrollar esta tipología de vinagre es por por dar una respuesta a las creaciones gastronómicas donde el vinagre puede ser muy importante pero también puede ser el caos del plato o sea que yo lo digo cuidado con los vinagres que los vinagres al final la potencia de un vinagre la capacidad organoléptica de sabores el acético todo eso lo mismo te encumbra un plato que te lo echa por tierra entonces nuestra idea fue vamos a hacer tipo de vinagres que nos den notas florales un tipo de vinagre suave todos tienen 6 grados de acidez de acético vale eh notas florales suaves elegantes que son las del oloroso después vamos a hacer otro vinagre que es el de crianza donde ahí vamos a tener más potencia vamos a tener notas de barniz de madera vamos a tener notas mucho más potentes que la del oloroso vale y después vamos a hacer el balsámico con la uva Pedro Jiménez vale que es un vinagre que nos va a dar esas notas dulces balsámicas de caramelo miel o pasa esos son los 3 vinagres pues mira yo normalmente a esta ensalada que le supo ponerle a la niña un poquito de miel mhm pues creo que por la niña se puede perfecto pues vamos a ponerle este y entonces le voy a poner un poquito menos de miel de la que le pongo normalmente perfecto para que no está demasiado dulce le voy a poner más que un chorrito pequeño por eso de que lleva una pizquita y le voy a poner un poquito más de este vinagre que si lo tienes antes de ponérselo eso te iba a decir pruébalo pruébalo verás que cosa más elegante más fina para que tú también dimensiones lo que le vaya a poner a la ensalada sí sí no deja de ser vinagre claro no es lo mismo echarte el vino que el vinagre a la boca está muy rico muy rico pero yo creo que le va a ir bien y que incluso a lo mejor vale vale pero sí que a lo mejor voy a poner un pelín también que le dejo a carne demasiado ¿vale? y no voy a poner mucho más salada que pongo un poquito de sal pero nada un poquito de sal un poquito de sal ¿no? y haces tú tu aliño ah mi aliño me gusta mucho eh me gusta mucho emulsionarlos me parece le voy a poner un poquito de aceite que le hemos puesto un poquito pero sí que me gusta mucho emulsionar los aliños antes de ponerlos en la ensalada porque es importante que lo mezclemos antes luego ahí en el plato si no se mezclen unas cosas con otras y a mí me parece que es mejor emulsionarlo antes de ponerlo que se quede vaya homogéneo ¿no? claro se tiene que estar de lujo vamos a ponerle un poquito por aquí ves es que cuando emulsionas se queda queda mucho mejor se queda mucho más más homogéneo claro eh adornando unas rodajitas del limón de pato que cena mi niña esta noche magnífico un poquito de nuez así que se vea todavía por aquí unos 3 unos 3 3 y voy a dejar caer otro poquito de esta unción por encima y bueno es que es que eso no se ve ahí sobre los filetes del pato ¿no? sobre el... muy bien sí sí y bueno pues ya tendríamos nuestra ensaladita preparada no sé si se ve bien ahí vamos muy bien se ve chulísima además muy colorida ¿eh? muy colorida y yo creo que esto pues que también nos va a llamar al vermut ¿eh? al vermut ¿no? yo creo que sí porque el toque ese también balsámico la miel eh porque fíjate que el vermut la canela le da esas notas también balsámicas en el sabor ¿no? eh tiene un amargor final que es muy interesante que yo creo que va a ir muy bien con con la grasa de del del pato con la grasa de los filetitos de de pato que son tienen mucha potencia en grasa hoy está perfecto la mezcla de la miel de la naranja espera muy bien oye eso descríbemelo después ¿eh? que parezca que lo estamos comiendo es curioso porque el vermut siempre se toma también de aperitivo ¿no? no sabemos comerlo nunca tómalo nunca con las comidas pues está buenísimo ¿eh? os prometo buenísimo que es una combinación no es porque lo hayamos pensado tú y yo pero vamos que está no, no, está muy bien pensado muy bien pensado me parece que está súper bueno súper bueno bueno pues ya voy a estar aquí para que os pasaré la receta sin problema perfecto para que la podamos compartir por ahí con la gente que lo está pidiendo y que quiera prepararlo en casa pero vamos ya veis que son recetas muy sencillas que no requieren mucha preparación ni mucha elaboración pero si al final al final mami la cocina yo creo que se yo creo que es más interesante la capacidad de gestionar lo que tienes entre manos o sea lo que tienes cuando abres el frigorífico como bien decías tú en la red del otro día he abierto el frigorífico me he encontrado esto y me ha salido una maravilla yo creo que que hay donde está lo bonito ¿no? mi hija está favorito del de con lo que había por casa me encanta esto de abrir la nevera y decir ¿qué hay? ¿qué vamos a comer hoy? a ver esto, esto, claro luego hay gente que me dice que es que yo tengo un fondo de nevera que te la marina bueno hay cosas que vas teniendo porque ya te vas haciendo y bueno pues siempre tienes mostaza o siempre tienes pues cosas que dices estos que no usan en cuanto al momento pues siempre tienes una salida de soja o un poquito después pues hay cositas que te vas haciendo con ellas y que no falta nunca en la nevera claro, claro en la nevera no falta nunca vino también te lo digo ¿eh? vino y si de uno o de otro que yo fui a temporadas pero vamos que yo te digo encantada ¿eh? te aseguro que le voy a dar buena cuenta magnífico muy bien bueno pasamos mira te digo por la hora que es por la hora que es por la hora que es eso es vamos a pasar ¿no? al ¿qué es lo que va a hacer ahora? ¿qué hora tenemos Francisco? pues yo bueno nos queda todavía un ratito nos queda un ratito nos quedan todavía por lo menos 20 minutos ah vale vale porque tenemos es que lo que no tengo muy preparado estas dos recetas que vamos a hacer ahora son las que menos preparadas tengo y tienen un poquito más de trabajo y esta sí que quiero que lo veáis porque lo que me encanta del vino que vamos a pasar ahora que ahora que nos toca nos toca la motillada ¿verdad? la motillada sí pues lo que me gusta de la motillada es que yo soy una fan en Pedernida de la San Canchoca siempre siempre ha habido mucho dilema que lo mágico de María siempre en el final en Canchoca en Canchoca en Canchoca en Canchoca y cuando que precisamente en el mágico del asesoramiento gastronómico que tenía el mágico en Canchoca y algunas profes que pues que nos enseñaron un montón de vinos y ellas fueron las que me dijeron en Canchoca en Canchoca y de verdad que desde entonces me hechiclo porque ya te digo súper amante de las Canchoca pues en una recogida porque las vamos a comer crudas crudas y ahora en estas alturas las Canchoca todavía encuentro Canchoca que estén bien apretaditas así del centro que podamos utilizar que vamos a hacer un carpaccio que es un poco osado también es una receta un poco osada pero ya la he probado más veces esta sé que funciona y sé que sale súper rica y bueno pues que quiero que lo veáis porque también es otra cosa sencilla de hacer pero que da mucho resultado el problema es que se oscurecen en la vida inmediatamente inmediatamente sí voy a utilizar una mandolina a ver si no me llevo un dedo no porque las quiere sin yema ¿no? sí ¿tú sabes lo que hacía yo cuando pequeñito? porque yo he comido muchas tortillas de alcachofa sí que ricas en tortillas bueno pues cuando cuando la abuela o la madre quitaban la hoja nos comíamos nosotros los corazoncitos de la hoja esa parte blanquita claro es lo mejor ¿eh? pero de la hoja la de la hoja la hoja que has desechado la parte donde coge al tronco esa parte y te daba ese sabor dulzón que es lo que va muy bien con el sabor del amontillado a ver a mí me parece que lo más horrible lo más rico de la rachofa el tallo a mí no me gusta tirarlo nunca no se lo gastamos lo que pasa es que para comerlo crudo sí que es un poco más brutal y entonces por eso se lo retiro pero vamos que normalmente yo cuando hago un guiso con alcachofa yo le pongo todo el tallo ¿eh? todo yo le pongo el tallo porque es que está buenísimo es que el corazón y el tallo es lo más tierno del alcachofa bueno cuéntame cosas de tu... bueno pues el amontillado es un vino también dentro de la familia de los generosos vino antes el fino y el color pálido que tenía que es este de aquí ¿vale? aquí hay una crianza bajo velo de flor pero en el amontillado como veis ya hay una oxidación ya el color es oxidativo porque es obligatorio para que un vino sea amontillado que durante 5 años durante 5 años este bajo velo de flor como un fino y después 3 años más oxidando ¿vale? y ese es el color que tiene ambarino el vino graduación alcohólica obligatoria 16 grados pero fíjate que también es muy frutal muy elegante no es punzante no es agresivo es un vino que tiene los tostados es muy jugoso es un vino muy jugoso me parece muy fresco también ¿lo has visto? porque la variedad de uva Pedro Jiménez aporta esas cualidades a los vinos aquí en Montilla Moriles que son vinos que a diferencia de otros vinos generosos del sur donde el alcohol es mucho más potente y es más complejo en nuestros casos los vinos nuestros el alcohol ensambla mucho mejor al ser natural bueno pues ya está no voy a poner más una poquita venga a ver este carpaccio una poquita nada más voy a emplatar aquí esta ya veréis que es muy sencillo también y los alimentos crudos con los sanos que son eh mame porque a mi me encanta deberemos acostumbrarnos más a comer a comer crudos más crudos y más verde también a ver qué cefina cómo puede la verdad es que tenemos una suerte en España de tener unos alimentos espectaculares eh totalmente de acuerdo bueno yo voy a cortar unas virutillas de cefina la cefina es de buey ¿no mame? o puede hacerse de otros o porque la más típica la denominación de origen que hay en España es de buey ¿no? o no voy a contar una pregunta una vez estábamos en una feira de gastronomía iba con un amigo que la pobre no tenía ni idea de cocina y y cada vez que íbamos por los puestos pues veíamos eh jamón y te mueres ya de repente pasamos por un puesto y ve cefina de león y dice jolín hasta de leones hace la cefina la verdad que sí que tenemos un patrimonio gastronómico que es brutal eh en nuestro país yo creo que como en España no se come en ningún sitio eh yo yo lo yo lo juro qué vino para qué queremos más si ya tenemos de todo bueno mirad súper sencillo este plato vamos a colocar eh nuestra alcachofa antes de que se nos pongan más fruguitas la vamos a poner por el plato fijaros que le he cortado una mandolina para que se quede finita porque claro es un carpacho el carpacho lo principal es que sea un corte muy finito la tenía que haber secado un poco pero ya hay que darme prisa dice Carlos dice Carlos que estaba veando pues no veas tú como estoy yo Carlos pues nada pues nada no os preocupéis que cuando pase la pandemia ya nos juntaremos beberemos comeremos brindaremos y probaremos todas estas cosas juntos ya lo veremos además seguro vamos a hacer un encuentro aquí en los viñedos de la bodega sí verdad bueno mira veis lo que te decía antes pues por ejemplo a esta a este plato a mí me gusta ponerle ¿por qué? porque es súper verde porque también aporta un poquito de amargor ¿sabes? y me parece que le va muy bien junto con la cecina que es así tan fuerte tan brutal pues me parece que este le va súper bien y a este plato Francisco lo que quiero es ponerle algunas de estas gelatinas que nos has que me has mandado ¿vale? porque no las he utilizado todavía pero me parece que le va súper bien yo yo le pondría la gelatina de oloroso fíjate claro porque lo vamos a maridar con el oloroso ¿verdad? no lo vamos a maridar con el amontillado eso venga perfecto la que tú me digas porque como todavía no la has probado ¿ves? mira que bonita queda ¿ves? vamos a ponerle por encima un poquito de de eso y también tenemos un poquito de granada que creo que no le va a ir mal ¿vale? porque tenía una granada ahí en la nevera y le voy a dejar caer unos granitos unos granitos sí sí la acidez la acidez le va a reportar bastante ¿vale? que la gelatina de oloroso vale pues aquí la tengo bueno la gelatina mame que tú lo sepas que al estar hecha con agar agar puedes eh calentarla también al baño maría y hacerla líquido o la puedes eh utilizar así como la tienes ahora mismo ¿vale? gelificada ah muy bien perfecto lo que voy a hacer es picarla un poquito y dejarle caer una pesquitina por encima sí al final van a ser unos toquecitos ahora hueles el tarro ¿ves que te parece el olor de...? uy se te da lo primero se te da es probarla mmm que rica ¿está buena? ¿te gusta? está muy rica es es lo mismo lo que te planteaba antes es una reducción del vino oloroso pierde el agua pierde el alcohol se concentra y después se gelifica con la garaga ajá pues nada yo le dejo caer una poquita por aquí se le va súper bien ese puntillo dulce lo que hacemos ahora lo vamos a agregar con un poquito de aceite de oliva y bueno pues este punto ya estaría también listo eso es ya maridarlo con ese con ese amontillado y ver cómo cómo funciona esa cercina esa alcachofita y todo amontillado ya me dices donde tengo el aceite en este caso no le has puesto nada de vinagre nada de aderezo ¿no? solamente su aceite tú como que es que ¿sabes qué pasa? si le ponemos un vinagre muy fuerte como es la cecina ya tan fuerte y le hemos puesto el dulcecillo de la filatina yo no le espería más mira que es de los vinagres y yo quería que me hables de los vinagres porque yo tengo una manía y es que creo que hay algunos sitios donde voy que alguna vez pides una de salada y te la quieren decorar tanto tanto que la decoran con producciones de vinagre es una barbaridad porque te la ponen para que esté bonito el vinagre encima es que queda muy bonito el color oscuro con esto tan claro pero no se da cuenta de que aporta un sabor muy fuerte entonces agustamos unas veces en las presentaciones de los vinagres y me parece que de dónde vamos a cruzar tanto a través que hay que tener un poquito de cuidado entonces yo aquí fíjate que no le he puesto ni sale no se da cuenta porque como lleva mucha cecina para dar un sabor calcachofa así ya tiene que estar muy buena así que vamos te veo algo pizelada se te oye entrecortada y pizelada sí puede ser que la wifi por lo menos yo por lo menos yo no sé si el personal pero yo yo por lo menos te veo un poquito pizelada pero bueno que lo siento porque no seguimos bueno pues con píxeles o sin píxeles este es nuestro carpaccio de alpachofa con cecina y es que yo lo voy a probar con con el amotillado el amotillado pues que me encanta como huele es que huele súper bien tiene también un toquecito de miel ¿verdad? sí además la variedad fíjate que la Pedro Jiménez nunca desaparece en toda la línea en todos los vinos que estás tratando esta noche pero siendo la misma uva son vinos diferentes totalmente claro porque lo que cambia es el proceso de crianza es lo que lo hace totalmente diferente uno es crianza bajo velo de flor y lo otro son crianzas mixtas que es este y el oloroso el último que vamos a catar que es una oxidativa 100% ¿cómo está esto? bueno esto es espectacular fíjate lo bien que armoniza la alcachofa con el amotillado ¿eh? lo normal con esos vinos son sabores metálicos aquí ¿no? mira yo te acuerdo de lo que decía Chaciel de las moléculas del vino que había que armonizar las moléculas del vino con las moléculas me parece que solo con el olor ya armoniza o sea yo tengo un lago para mí con la alcachofa con una y solamente con el olor ya como que me va casi todo pues imagínate mami estos vinos para unos consomés para unas salsas para para pues no sé darle un toque a una carne final o sea son espectaculares como concepto enológico y como concepto gastronómico ¿eh? dan mucho juego pues las reducciones las reducciones que hacéis las hacéis directamente de Pedro Ximénez no es lo más la reducción de vinagre la reducción de Pedro Ximénez de Pedro Ximénez quizá es una reducción iría muy bien me vas a dejar que se lo vea pues sí probablemente sí hay una reducción que es dulce hay una reducción de Pedro Ximénez aquí que me da la sensación de que esto le va a ir súper bien si no sale lleva un precinto dentro ¿eh? ah, vale pues será que es que la reducción de vinagre se la voy a utilizar ah, sí, claro estoy esperando que salga madre mía no puedo hablar esa que es la de vinagre la que está utilizando no esta es de Pedro Ximénez hemos dicho que vinagre no le vamos a poner ¿te acuerdas? eso es es que una es de Pedro Ximénez y otra es de vinagre de Pedro Ximénez de vinagre, sí pues no, no le vamos a poner la de Pedro Ximénez y ahora la voy a probar con la reducción que me da a mí que te va a gustar eso, ¿no? que le va perfecto claro, claro le va perfecto oye, genial esto, ¿eh? pues nada ahí tienes para para desarrollar conceptos nuevos porque eso es muy novedoso ese producto muy rico yo te soy sincera que normalmente la reducción es algo siempre de Pedro Ximénez pero quiero contar de Pedro Ximénez lo has pedido para hacer una reducción porque claro te tiene que quedar más o menos un tercio del volumen y te queden doscientos o trescientos litiguitos claro pero es que me parece espectacular ahora mismo hicimos presa ibérica pues con la presa luego haces una buena reducción y salones por encima y fue espectacular con un buen solomillo que le pongas un buen trozo de foie y una reducción de estas me parece súper rica claro la diferencia la diferencia entre una a ver ese es vale perfecto bueno oye quedaba uno lo que no sé te da lugar ¿no? sí nos queda un tartareato Polín pues ¿sabes qué me pasa? que te queda ese sabor tan potente que te deja la alcachofa después que a mí me encanta beber agua después de comer alcachofas pero con este caso es que le va súper bien es que le va súper bien ¿has visto? ¿has visto que bien le va? le va genial me ha encantado ¿eh? mira yo tengo bueno voy a hacer un poquito de calor no voy a hacer mucho pero sí que quiero enseñaros un poquito a ver si se lo que hago así otra vez bueno pues mira vamos a hacer un tartareato para probar el amontillado ¿me parece? vale perfecto ya para el oloroso no ahora nos toca el oloroso el amontillado ahora nos toca el oloroso venga bueno cambiamos el oloroso el oloroso eso es el oloroso al final volvemos a esa crianza oxidativa ¿vale? aquí no hay velo de flor aquí pasa el vino la uva Pedro Jiménez se hace vino se elabora y lo que hacemos es directamente oxidar el vino no hay velo de flor luego el vino va a tener unas connotaciones muy balsámicas pero después va a estar seco en sabor definición de oloroso pues dos años mínimos de crianza oxidativa ¿vale? y 16 grados de alcohol eso es lo que nos obliga la normativa para ser un oloroso 16 también el amontillado ¿no? ¿el qué? ¿perdón? 16 grados igual que la amontillado que también tenía efectivamente son 16 grados naturales hay veces que se le adiciona medio grado de alcohol un grado de alcohol pero lo normal es que los vinos estos obtengan su graduación natural inicial cuando empiezan con las crianzas este es un poquito más oscuro que el de antes ¿verdad? efectivamente tiene más oxidación una capa un poco más alta ¿no? efectivamente es una capa más alta de oxidativa tiene un olor muy balsámico ahí la levadura la reducción de la levadura está muy presente pero después el sabor es también muy envolvente y seco es un vino que a la nariz es muy diferente a después al paladar y con el atún le va a ir de lujo porque es un vino tanto este como el amontillado que lo hablamos con esos pescados rojos ¿no? el salmón, atún trabajar también con la trucha con sabores que sean potentes son vinos muy muy armoniosos bueno, este quizá no sea el atún que tenéis por ahí al sur que yo creo que hoy me enamoro del atún que tenéis allí pero a mi me gusta bajar a de siempre y todos esos sitios de pruebas de unos atunes que son espectaculares hasta ahora pero bueno han llegado unas veces bueno, si no os pedimos allí y algo nos lleva claro bueno, un poquito de tartar tampoco mucho pero vamos, para que veáis un poquito tienes otro plato muy sencillo que no necesita cocina habéis visto que hemos encendido el fuego hoy en todo el rato ¿eh? claro es lo que hablábamos vamos a ser prácticos ¿no? claro y el tartar igual que el ceviche es una forma de preparar la carne o el pescado ¿no? es otra forma de prepararlo crudo y nada, lo que vamos a hacer es maridarlo bien perfecto miradlo súper bien con con este lorazo bueno, pues vamos a ponerlo aquí es que lo único sorprendente que tiene el tartar es que lo cortemos todo exactamente igual a niños pequeños ¿sí? ¿sí ves? bueno, he hecho un poquito nada más bueno, mirad yo para el tartar le voy a dar solamente azúcar lo único que le pongo es un poquito de cebolla un poco de cebolla si tengo un poco de cebolla de cebolla de grana le vamos a poner un poquito de mostaza antigua para que le de ese los granitos de mostaza para que le de ese toquecito suficiente vamos a poner un poquito de aceite de sésamo que es súper aromático y que le va muy bien nada, un poquito tampoco mucho aceite un poquito de salsa de sopa en vez de ponerle más sal le ponemos aceite de roja sí un pelín de miel pero muy poquita miel le voy a poner de miel sí porque le voy a dejar caer también un chorrito de lo oloroso este porque me está llamando así que cuando maridas algo hay que ponerle un poquito de lo que estamos maridando ¿no? sí pues mira te voy a decir cuando utilices la miel haz la prueba utilizando la reducción de Pedro Jiménez ah sí en vez de poner la miel le ponemos la reducción de Pedro Jiménez a ver cómo lo ves tú a ver cómo lo ves tú porque nosotros en ese sentido la reducción de Pedro Jiménez es un un sustituto de la miel muy interesante bueno vamos a ver dice que no se ve bien la imagen pero bueno te estamos escuchando muy bien y lo estamos intuyendo ¿se pierde la imagen? bueno que se ve pincelada se ve pincelada pero vamos no te preocupes porque estamos gastando todo el tiempo que nos dan esta gente a lo mejor es por eso que ya nos están penalizando nos están diciendo oye oye estoy usando una pizarrita para aplatar esto ah muy bien aquí queda súper bonito bueno si tuviera un poquito de cebollino le pondríamos un poquito de cebollino verde aquí para que hiciera aunque tengo un peli bueno creo que le voy a poner un poquito de cilantro también voy a ponerle un pelín de cilantro ya que tengo aquí el cilantro veis con lo que había por casa jajaja al final todo se encuentra claro a mi no me tiene nunca como veces igual que receta porque cada vez le pongo unas cosas voy teniendo pero el caso es que luego siempre sale bueno no se como lo hago jajajaja esto es por el cariño por el cariño que le pones como decíamos al fin lo que haya no me dice mamá dime que me has hecho esto y ya no se lo sé decir jajajaja pues este lo vamos a poner aquí un peli amontonadito ah mira que pinta que pinta tiene eso eh que pinta tiene eso eh que pinta tiene una diferencia aquí quieres que le metamos un poquito de platina hay platina prueba a ver prueba prueba con la de fino a ver vamos a probar con la de fino si eso es mira la tenia en la mano prueba con la de fino eh esta a ver que te explico el que la cierra funciona con el suelo si no jajaja mmm oye que no huele esto mmm ay que rica esta visto que concepto más más novedoso bueno gelatina se hacen ya de algunos vinos que yo que yo sepa en españa hay algunas bodegas que hacen gelatina de de según la variedad de vinos eh oye le va ideal eh va bien no le va ideal y fíjate lo que te decía con los vinos generosos eh ha hecho una una demostración gastronómica hoy muy diversa muy variada y fíjate que para cada para cada propuesta un tipo de vino diferente o sea lo lo divertido que puede ser comer con vinos generosos ¿no? sí mira le voy a poner un pelín de sésamo así pero solo para decorar es lo que decíamos antes ¿vale? y le voy a pegar con este de aceite que nos queda de la aceite que decía de sésamo y bueno pues ya estaría nuestro talpar listo y preparado muy bien muy bien y este lo lo armonizamos con el oloroso con el oloroso sí que ahora le voy a dar el tiempo y a ver qué pasa aquí mi copita que huele de maravilla hoy quiero me encanta este color son colores ambarinos fíjate la tonalidad del amontillado oloroso como sube que bonito es muy brillante muy elegante yo he visto con vuestra bodega el Pedro Siménez que tenéis ese que han hecho todas vuestras mujeres sí ese Pedro Siménez cuéntame la bodega porque ese es es súper dorado yo no había visto tan claro nunca el vino a ver el Pedro Siménez es el vino o sea es un vino que se elabora con la variedad de la uva Pedro Jiménez y el vino en sí adopta el nombre de la uva entonces para que un vino sea Pedro Jiménez la uva debe estar pacificada al sol el proceso de elaboración es muy distinto a todos estos vinos que hemos que hemos catado los vinos que hemos catado ahora la diferencia es el sistema de envejecimiento mientras que el Pedro Jiménez es el sistema de manejo de la uva que es la pacificación deshidratamos la uva al sol concentramos el azúcar de esta variedad de uva que te dije que es la más rica en azúcares que hay prensamos esa uva pacificada y obtenemos el zumo de la uva por eso la reducción que tú has abierto de Pedro Jiménez esa es mucho más densa que la que tú puedas hacer con un vino ¿por qué? porque nosotros hemos cogido el zumo de la uva pacificada para hacer esa reducción ¿vale? entonces ese vino lo podemos comercializar así con este color bueno viene a tener un color ambarino o ya lo metemos en crianzas y se oxida ya son esos tonos de caoba tonos yodados son vinos dulces vinos de postre pero que también en la gastronomía son espectaculares ¿no? o sea esa es la variedad de vino Pedro Jiménez hay como postre una copita de ese vino y ya tienes un poco cierto no necesitas nada efectivamente para un helado una mousse yo por ejemplo las reducciones las reducciones para un flan vienen magníficas también te digo que se lo quiero probar de verdad de verdad que le parece fenomenal la tienda de cartel bueno pues yo creo que hemos hecho aquí un buen un buen ensamblaje de recetas no sé si si de lo que lo ves bien estos son cuadrados que son cuadraditos bueno oye lo que bueno vamos a cortar ya porque ya si nos van a cortar la conexión lo que si te voy a pedir es que te despidas que te despidas te voy a agradecer por supuestísimo muchísimo el rapido que ha hecho con nosotros está invitada está invitada a que vengas por aquí por aquí y conozca el proyecto in situ ha sido una lástima que al final se haya pincelado porque bueno hemos estado viendo muy bien pero bueno al final no pasa nada nos quedamos con la con las ganas veremos las recetas vale y y nada te dejo aquí que te despidas y te brindemos vale pues nada yo agradecerte Francisco que hayas confiado en mí para esto porque para mí ha sido un halago que contarás conmigo me encanta cocinar cocinar con tus vinos me ha parecido una experiencia increíble me encantaría ser invitados a venir que pueden venir que hagamos un marido para toda la gente y que podamos enseñarle a la gente un poquito más sobre misionerosos que aquí se conocen poco y de hecho está a poco aquí los vinos me parece que también merecen un sitio predominante en la mesa y nada que muchas gracias de verdad un placer pues nada oye brindamos por vosotros por ti por los que nos habéis visto y cuidaros mucho eh cuidaros mucho por favor un saludo un saludo cuando queráis un saludo pues nada cortamos chao hasta luego chau 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 chau